Yo quiero aprovechar también, Ricardo hablaba de la solidaridad internacional y yo la quiero significar específicamente en el Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas que pueda reunirse en España con los sindicatos españoles e exigiendo a Telefónica la solución de conflictos digo porque tiene que ver con todo el desarrollo de la central el apoyo permanente que tuvimos de la CTA Nacional de los compañeros de Provincia de Buenos Aires, de Capital Federal quiero destacar el trabajo que hizo el Observatorio y el Departamento Jurídico sobre todo en esas audiencias interminables de 8 o 10 horas que se fueron pasando y donde íbamos articulando incluso con el doctor Horacio Meguida desde el exterior digo porque ahí demostramos realmente lo que significa el desarrollo de la central para rodear un conflicto de esta magnitud también las organizaciones sociales, sindicales de la central que estuvieron permanentemente atentos, animando y demás con respecto al conflicto, creo que el conflicto lo que nos demuestra es que avanzamos hacia otro modelo sindical en la Argentina digo lo quiero expresar porque lo que se dio en el marco del conflicto es la pluralidad sindical, no tuvimos ninguna duda que había que hacer unidad sindical sobre todo atendiendo que ahí hay un gremio que tiene la representación de los trabajadores impuesta, aunque sea impuesta por ley y que había que hacer unidad de acción y al final lo más importante y relacionado con lo que decía Jorge tenemos un gobierno que tiene que proteger las organizaciones de los trabajadores para proteger a los trabajadores y es más papita que el papa con los empresarios porque este conflicto terminó haciendo que Telefónica y que UOCRA reconozcan a Wendel y se solucionó el conflicto con la firma del sindicato Wendel que ni siquiera tiene inscripción credencial en el Ministerio del Trabajo digo, agradezco, agradezco, agradezco yo creo que la central digo, alguna vez en el desarrollo del futuro del modelo sindical argentino creo que esta es una síntesis es decir, la pluralidad sindical de los trabajadores por cuestiones ideológicas y muchas más pueden elegir el sindicato como pasó dentro de Telefónica, pero también pueden tener unidad de acción en el lugar de la fábrica, en el lugar donde realmente se disputa contra la empresa. Y segundo, creo que también este conflicto nos demuestra que se puede revertir aquella política que viene siendo impulsada desde los 90 con este modelo de organización del capital que le ha dado excelentes resultados fragmentando, fragmentando la producción, fragmentando la clase. Acá es como ajustar de nuevo hacia arriba la unidad de la clase trabajadora yendo contra un solo empleador, el empleador principal, aunque tengamos un gobierno que, como decía Jorge, estuvo absolutamente ausente de todo el conflicto. Creo que son elementos, este enfrentamiento de los trabajadores de Huetel le demuestra al resto de la clase trabajadora que cuando hay voluntad política de las organizaciones, cuando hay lealtad de los dirigentes, se puede pelear hasta con una multinacional y poner 300 trabajadores que estaban en la calle nuevamente adentro y con las mismas condiciones. Creo que este es el otro hecho que me parece que es testigo y no deja ser, no es nuevo, pero es la continuidad de los Mariano Carrera y de las luchas contra la tercerización y la precarización. Y esta, la tercerización, es quizás la principal causa. Hoy se ha vuelto más normal y se nos vuelve como habitual la precarización, la tercerización laboral y no el trabajo formal con plenos derechos. Creo que esto es un avance hacia la formalización del trabajo informal a través de esta pelea de los compañeros de Huetel y la CTA. ¡Gracias!